lo corte yo en serio te amo papá y ve los vídeos viste el momento podemos filmar me acuerdo que pusimos una música pudimos poner música de ahí no me sale el nombre ahora reconocido bueno lo tenemos lo tenemos tenemos la música de haber pinto de haber pinto sin principio lo tenemos gracias a ayudar al abuelo habíamos preparado una cosa para regalarte pero te la vamos a dar ahora te la vamos a regalar ahora yo me adelanté yo me adelanté posición ansiosa yo también vos sos ansioso por eso entreno mucho usted también me canaliza bastante la ansiedad no nos deportes tenemos una banda tenemos una banda estable que es absolutamente maravillosa son como mis pollos ya los tengo ya los tengo adoptados y como sabemos que esta canción es importante para vos la tenemos preparada y además hoy están con un músico de la hostia que se llama juan torres fernández que presenta en vivo su disco cambios que lanzó en el 2022 el 30 de abril en press club de jazz podés encontrarlo en las redes como juan torres fernández y este regalito es para vos que me adelanté te vuelves parte de mi ser mis palabras estás aquí tocando el centro de mi alma como un eclipse sin final de sol y luna como lo eterno del amor en una alianza podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños te voy a amar y me amarás te amo sin principio ni final es nuestro gran amor te voy a amar y me amarás te voy a amar y me amarás te amo y es mi luz tu única verdad es nuestro gran amor lo que nunca morirá la noche brilla con tu luz en la distancia tu imagen reina y es su brillo que me alcanza me elevo en cada movimiento de tu sombra que baila cada vez que mi canción te nombra te voy a amar y me amarás quizá esta vida se termine dando cuenta que sella solo un momento de esta historia porque este amor no tiene tiempo ni fronteras porque este amor va más allá de mi existencia te voy a amar y me amarás te voy a amar y me amarás te amo sin principio ni final es nuestro gran amor mi ángel de la eternidad 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 ¡Bravo, chica! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Dos más uno! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, bravo, bravo! Te voy a dar un abrazo Un abrazo Porque mi vida, santo Porque El llanto fue una cosa y una emoción Que te conmoviste, nene A todos ¿Qué te pasa? ¿Te hiciste un flashback para el pasado? Para ese momento ¿Qué te pasa con esta canción? Qué difícil llorar en tele No, podés llorar tranquilo Estábamos enteros, acá estamos en la pena ¿Para qué no vas a querer? Tráele más No, no, qué sé yo Sí es emoción Porque, bueno, amo a mis hijos Y amo a mi hija Y, bueno, es un tema Que me sensibiliza Que me sensibiliza Y, bueno, amo a mis hijos Viste, uno se pone a hablar de la pandemia De esto, de lo otro Y como que vas reviviendo cosas Que por ahí Son más tristes Pero en realidad el presente es re lindo Y lo que vale es el presente Y pudiste trabajar Y la película No, no, obvio, obvio Pero, bueno, nada Me pegó así Me gustó igual Me encantó No, no Me encantó El chico le arruinaron la tarde No, me encantó Me encantó No, no, no